Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy me asomo por aquí abriendo un nuevo vlog. Hoy es viernes, este vídeo lo estarán viendo el domingo. Y va a ser un vídeo, espero que entretenido, porque voy a empezar contándoles actualizaciones importantes de la casa, ¿vale? A las que solo están por aquí por YouTube. Bueno, han pasado varias semanas desde el último vlog, muchísimas semanas desde el último vlog. Y bueno, realmente tampoco es este el vídeo que esperaba tenerles para este domingo, que es cuando tú estarás viendo este vídeo. Pero no he tenido tiempo de sentarme a grabar. Quiero grabar un vídeo de favoritos, quiero grabar un vídeo de un haul de Sara. Tengo cositas que enseñarles, pero no he tenido nada de tiempo. ¿Por qué? Porque hemos estado súper liados terminando las obras. No es que las terminamos nosotros, evidentemente, pero sí muy pendientes de muchas cosas, trabajando un montón, con muchísimas reuniones. Mi hija se está quitando los zapatos que hacen ese ruido que... Porque son de velcro. Son de velcro y hacen ese ruido, en fin. Muy ligados. Y la cuestión es que quiero contarnos muchas cosas, quiero enseñarles muchas cosas. Y nos acaban de traer una cosa que hemos arreglado, que hemos puesto en casa. Y voy a empezar este vídeo compartiéndola. Y luego salgo fuera para enseñarles más cositas. Bueno, y aquí está Milito, que por cierto, ayer fui a la pelo y estaba bañado, guapísimo, como una bolita de algodón preciosa que es. Milo, es buenísimo, de verdad. O sea, yo si me aseguraran que todos los perritos son así de buenos y de maravillosos, tendría cinco. No, cinco no tampoco, pero bueno. Este es el tema. Es buenísimo. Aquí sí, muy mimoso y cariñoso. Este es Milo. Ahora está en su hora de la siesta. Bueno, la cuestión... Hola, mi amor. Hola, hola, hola. Está todo el día así. Bueno, la cuestión es que nos acaban de traer esta mesita. Bueno, la mesita es una mesa de centro. Y les cuento la historia, ¿vale? Aunque se las acabo de contar por Instagram. Yo sé que no todo el mundo me sigue en Instagram. Muy mal, porque por ahí les cuento cosas más en directo, pero no pasa nada. Bueno, esta mesita de centro la teníamos nosotros en nuestra antigua casa. La compramos cuando mueblamos la casa. Y fue realmente en ese momento un error porque no tuvimos en cuenta que íbamos a tener niños o pensábamos tener niños y que con niños esta mesa era incompatible porque además ahí va un cristal muy bonito, transparente, para poner los mandos, revistas, bueno, lo que te apetezca poner, ¿no? Entonces, pues cuando nació la niña, lo quitamos. Y la tuvimos guardada en el garaje todo ese tiempo. Es de color bengue, es color marrón, oscuro, oscuro, oscuro. Y nunca supimos qué hacer con ella hasta que llegamos a esta casa y dijimos, oye, ¿por qué no reutilizamos la mesa de centro, la lacamos y la aprovechamos, no? Así que, bueno, eso hemos hecho y nos la acaban de traer. Nos la acaban de traer y así queda. Aquí está el sofá que vieron en el último blog que les subí por aquí de actualizaciones de la casa. Y ahí quedaría en el centro, ¿vale? Queda bastante bien y estamos encantados. Otra cosa, otro tema. Bueno, tenemos ahí una alfombra. Tenemos aquí esta alfombra de Ikea que la pusimos aquí desde que vino el perrito para evitar que se hiciera pipí encima. Pero la verdad que el perrito ya está como controlando mucho más el tema del pipí y por aquí delante, pues, rara vez ha hecho pipí. Siempre hace en otra zona o fuera directamente o en la calle cuando lo paseamos. Entonces me da mucha pena no utilizar esta alfombra que es verdad que de Ikea es sencillita, en un color clarito, pero me apetece mucho colocarla porque creo que va a quedar muy bonito y va, digamos, a enmarcar muy bien esta zona de la televisión y a separarla mucho de la zona de comedor que la tenemos por aquí. Y entonces, estamos en esa adyuntiva. La colocamos, no la colocamos. Si la colocamos y se hace pipí, pues la llevaríamos a una lavandería y ya veríamos qué hacer con ella. Y si no, pues genial tener la alfombra colocada aquí en el salón. Alex, ¿tú qué dices? Alex está ahí castigado, miren. Alex, puedes bajar, ¿eh? Vale, bueno, ahí tenemos también todo esto que es para que el perrito no suba las escaleras. Estamos esperando que nos hagan algo medida para poner ahí alguna barrera para que él no suba porque, evidentemente, esas escaleras para un perrito tan pequeño son peligrosas y, bueno, tampoco nos apetece que esté arriba en los dormitorios. Y eso les voy contando. Y ahora, súper, súper novedad que les tengo que enseñar. Y es que, evidentemente, cuando nos mudamos, una de las cosas que teníamos claro que íbamos a hacer era volver a tener piscina. En esta casa no había piscina, pero podíamos hacer la piscina. Y desde agosto que comenzamos con esta obra, ya ayer la finalizaron. Y se los voy a enseñar y les voy a dar todos los datos y los detalles y todo lo que ustedes necesitan saber porque yo sé que luego me lo van a preguntar en los comentarios. Así que yo me adelanto, ¿vale? Ahí está Alex abriéndole la persiana para que lo vean. Aunque los cristales hay que limpiarlos, te lo digo. Pero bueno, si ustedes no lo van a notar, lo sé yo. Bueno, pues aquí está Alex abriendo estas persianas. Que además está la tarde increíble para que ustedes vean nuestra piscina. Esta sí que es grande. O sea, la otra de la otra casa, que si no lo han visto, el vídeo se lo dejo por aquí de nuestra anterior piscina que también hicimos. Era un charquito al lado de esto. Esto es una piscina con mayúsculas. Así que nada, les voy a dejar por aquí las medidas. De largo mide 5 metros y medio y tengo duda con el ancho. Así que lo voy a medir y ahora les digo. Y en riguroso directo vamos a salir a medir la piscina para ustedes. Estoy hablando de agua, ¿eh? De cantidad de agua son 5 metros y medio. O sea, que son más. Es casi 6 metros de largo. Y de largo de agua... Son 2,33. O sea que de ancho en total, de ancho en total, 2,33 de agua, pero de ancho... 3 metros. ¿Vale? Para que calculemos al menos eso. Son 5 y medio de agua, unos 6 metros de largo por 2,5 de ancho. Y luego le hicimos así unas escaleritas. Ahí le hicimos un banquito. Y de profundidad es 1,40 más o menos. 1,40, 1,45 por ahí. Y... Y nada. Y luego también nos pusieron el césped, que nos lo pusieron ayer. Por eso les digo que estaba esperando para grabarles este vídeo a que estuviera todo más o menos ya... Pues eso. Perfecto. Así que así se nos ha quedado toda esta zona. Así se ve desde aquí. Y ahora nos van a traer la mesa exterior, que también la pusimos a la cara, porque estaba absolutamente estropeada, pero queríamos quedarnos con ella. Es decir, queríamos aprovecharla, porque es muy grande y es muy bonita. Así que ahora nos la van a traer. Y ahí está el limpiafondo, limpiando la piscina. Y... Y nada. Muy contentos y muy ilusionados. ¿O no? Mucho. Ha quedado muy bonita, ¿eh? Con el fondo blanco. Es que les quería otro fondo, pero yo dije que no, que blanco, que es piscina, piscina, ¿no? Luego toda esta zona, que también nos pusieron en césped ayer, la vamos a hacer como, pues eso, plantitas. No sé si poner algún tipo huerto aquí, porque aquí da bastante sombra y se puede mantener bien. No sé. Esto ahora mismo no es nuestra prioridad, sino ahora mismo es disfrutar y descansar de horas por un tiempo. Porque les prometo que han sido unos meses de final de verano intensísimos, agotadores, de hecho. Así que nada, voy a limpiar el tema de la farola de la sombrilla que tengo aquí para prepararla. Ahora cuando nos traigan la mesa exterior, colocarlo todo. Y mañana celebrar el cumpleaños de las niñas, que ha sido su cumpleaños todos los días anteriores. Y mañana tenemos la fiesta. Entonces, por eso era nuestra prisa de tener la piscina terminada antes de esa fiesta de cumpleaños. Y pudieron celebrar en la piscina, que era la ilusión de ellas cuando nos mudamos. Y eso les voy contando. Ahora nos vamos a poner manos a la obra y luego tenemos que ir a comprar las cosas para decorar la fiesta. Así que luego nos vamos juntos también. Y ha llegado el momento de inaugurar la piscina. Alba ya la ha inaugurado. Esto es lo que nos falta por pintar aún. Pero mientras tanto vamos a disfrutarlo. Así que allá vamos. ¿Está buena? Sí. ¿Calentita? Me voy a tirar. Vamos allá. Pues ya está estrenada la piscinita. Miren, ahí tengo la mesa de exterior que me la trajeron antes también. La cada ya. Que era negra pero estaba súper oxidada. Me he puesto una traguita porque no me quería mojar el pelo. Qué maravilla. O sea, qué maravilla. Qué agradecido me siento ahora mismo. Y nada, nos vamos a pegar una duchita y a salir otra vez a hacer los recaditos que les dije antes. Pues nos venimos a las arenas a Maison Dumont a buscar el cabecero, a ver si lo encontramos. Bueno, aquí estamos. ¿Por qué me estoy riendo, Ale? Por el condicional a lo mejor. Porque esta mañana hice un sándwich de jabón y queso y Ale se encontró dos lonchas así a la mitad. Y nos estaba echando la bronca. Y dije, bueno, a lo mejor fui yo. Y dije, ¿tú crees que yo con las prisas mañaneras me fijo el queso? ¿Cómo lo cojo la loncha finalmente? No. Bueno, pues nada. Ya estamos en casa. He comprado el cabecero. Y ahora tarda cinco o seis semanas en llegar. No pasa nada. Y nada, les enseño el look que me he puesto esta tarde. Que me he puesto este vestido de mango. Que este año pasado me gusta mucho porque tiene aquí estos cut-outs. Es largo, 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 largo. Me puse las palas de San Lován. Y estos pendientes que son de Parfois, son de nueva temporada. Y me gustan muchísimo. Y ahora vamos a preparar algo de cenar porque hemos venido con bastante hambre. Y acabar este viernes. Que mañana, como les digo, tenemos un montón de cosas por hacer. Y nos levantaremos temprano para aprovechar la mañana y prepararlo todo para un cumple. Así que despido por hoy este vlog. Y mañana nos vemos por aquí. ¿Quieren decir algo? ¿Quieren saludar? ¿Alguien quiere decir hola? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? A lo mejor quiero saludar. Bueno, hasta mañana. No, no cierro, ¿vale? Les quiero hacer una recomendación que en lo que me preparo la cena he abierto este paquete de batatitos. Chips de batata de Hable Lanzarote. Buenísimo. Si vienen a Canarias, tienen que comprar esto. Y si están en Canarias, tienen que comprar esto. No es cool ni nada, ¿eh? Lo compré yo en el súper. En el par compré este, ¿no? El Iperdino también lo tiene. En supermercados, Canarias. Pues nada. Ahora sí, hasta mañana. ¡Feliz sábado! ¿Cómo están? Espero que súper bien nosotros aquí organizando la casa. ¿Ale, esos tenis te los vas a poner ahora? No sé. Espero que se los vaya a poner ahora. Porque ahí tenemos esa caja que, como les dije, no queremos que a mí lo suba. Pero bueno, al final siempre ponemos cosas que tenemos que subir o bajar ahí. Así que nada. Hemos estado aquí con desayunada y yo me vestí porque tenemos que salir, tenemos que ir a Leroy, tenemos que ir a Carola. ¿A dónde más? Ay, no sé a dónde más, de verdad. Y preparar todo para el cumple de esta tarde. Y nada, ese es el plan de hoy, ¿vale? Les voy contando. Porque además tenemos que hacer cositas en casa y nada, les iré enseñando porque tengo la lista así de cosas enormes que hacer y lo primero que voy a hacer es colgar esta corona de primar. Esa corona que venga ahí de otoñal la voy a colgar en la puerta porque como ya acabaron las obras ya puedo colgarla. Y eso voy ahora. No sé muy bien cómo la voy a colgar pero la voy a colgar. Y nos acaba de llegar la tarta que eligió Alejandra que es una cheesecake de Kinder Bueno, ¿vale? La encargué aquí que me lo recomendó mi amiga Cris Nal en Tartista y te lo traen a domicilio. Súper cómodo. Tienen un montón de variedad. No es sin gluten. Yo solo la miro y la disfruto con la mirada. Pero ella soñaba con una cheesecake de Oreo y aquí ya la tiene. Así que nada, ya vamos pasando fases para el cumple. Y les enseño en el exterior que hemos colocado la corona. No me acordaba que tenía un pomo aquí y así no tengo que estar haciendo huejeros en la puerta de madera y hemos colocado aquí la corona de otoño que queda monísima y en Navidad colgaremos la coronita navideña. Luego por aquí hemos colocado ya la mesita con las sillas. La mesita, les digo, es reutilizada, reciclada, remodelada porque estaba toda oxidada pero nos la lacaron y le pusieron un tratamiento especial para evitar eso. y las sillas sí que son nuevas son de rocaza al igual que la hamaca ¿vale? También es de rocaza mi hamaquita y todo esto lo teníamos ya la sombrilla y demás lo teníamos ya y así ha quedado me encanta. Ahí lo ven mejor ahora nos falta pintar pero eso no llegábamos hoy hoy no llegábamos a pintar y bueno ha quedado muy guay la verdad la zona exterior estoy muy contenta con cómo ha quedado y ahora pues a esperar que sea la hora del cumple para tenerlo todo preparado. Luego estas plantitas que ya las teníamos las hemos reubicado aquí son todo cactus o sea que aguantan bien en cualquier sitio aquí tenemos alguna más y aquí tenemos más cetones libres para para hacer para plantar algo así que que nada esto ya lo iremos haciendo poco a poco el tema y momento planta pero bueno estoy contenta con cómo va quedando todo porque hace nada hace una semana esto era un absoluto caos de obras o sea que no me creo que ya esté así. Ya estamos en marcha hola Ale buenos días ¿cómo estás? a lo mejor eres tú Ale ¿o no? a lo mejor yo creo que sí puedo ser bueno ya estamos en marcha vamos a Leroy a devolver una cosa vamos a Primar a devolver otra cosa una alfombrilla de baño que no le gustó el color a la niña para su baño nuevo así que la vamos a cambiar por otra y a Leroy tenemos que devolver eso que también es una cosa que le compré para la bañera y no le sirvió calcule yo como mal así que que nada y aprovechar a Leroy para coger un par de cosas más y luego vamos a al campo a comprar refrescos golosinas papas fritas a Carolan a comprar la pela algo de decoración y vasitos y platitos también así monos cumpleañosos esa palabra no existe pero la acabo de crear yo en este momento y eso y luego volvemos a casa para empezar a preparar todo y darnos un bañito en la piscina porque todavía es temprano son las 11 y cuarto pero hemos hecho tantísimas cosas ya hoy que ya tengo medio día hecho sinceramente y bueno ese es el plan de hoy yo me he vestido hoy toda de negro fresquita porque hace muchísimo calor 27 grados a las 11 de la mañana el día promete y ni una nube en estos cielos canarios de Gran Canaria eso les cuento ahí lo vamos ¿qué dices Ale? llegó la natura ya está todo lo de navidad o sea muy loco todo esto ¿qué día estamos? 27 de octubre dos meses quedan hola háganselo mirar él se adelantó de cosas es muy mono esto en verdad ¿de qué color vamos a hacer este año el árbol Ale? tenemos que decidirlo ¿rosa como el año pasado? rosa no nos pega nada de esto entonces bueno esto como Milo recaditos uy el dedo en el centro comercial hechos ¿cómo está tu centro comercial hoy? amarrotado parece que regalan cosas pero no hemos comprado una de cosas monas para el cumple que cuando llegué acá te lo enseñé enseña eso Ale porfa me encanta me encanta además es súper barato 8 euros lo costó esto ya lo guardamos forever bueno pues ya vamos a la siguiente parada que es Leroy ¿verdad? sí vamos por ahí bueno pero última parada de hoy Leroy qué diazo esto creo me lo creo de verdad ¿me puede grabar mi look de hoy un momento? este es el look de hoy sencillita vamos bueno les hago un breve haul de cositas que compré para la casa ¿vale? y ya las estoy colocando miren este cojín buenísimo de Leroy el cojín no la funda del cojín que nosotros tenemos todo en verde mostaza y en color natural del sofá y queda muy bonita y esta otra que queda también muy buena porque tenemos ahí uno de rayas mostaza con todo natural en verde me gusta mucho esta combinación ya luego para navidad pondremos alguna un poquito más navideña quitaré esta de flores pero mantendré pues eso el verde y el mostaza de momento me gusta mucho como quedan aquí en los colores de la casa y eso compramos y además estaba genial de precio las fundas de cojín había muchos colores mucha variedad el Leroy Merlín ¿vale? esta me costó 7.99 bueno cada una de ellas 7.99 está genial luego compré también estas antorchas de luz solar para ponerlas en las macetas y quedan muy bonitos por la noche todo iluminado y como en la parte de delante vamos a poner también macetas nuevas pues para para tener para cuando las pongamos pues ya las teníamos que estaban de oferta y dos me costaron 6.39 59 o algo así no recuerdo el precio exacto pues les voy a hacer haul de las cositas que compramos para la celebración que vamos a colgar ya una de ellas y me parece todo buenísimo miren servilletas compramos esta para el momento adolescente y esta para la niña de 9 happy birthday con el único río me encanta lo compramos todo en el media market se llama media market que está si media market se llama que está en el centro comercial el mirador mira Milo saluda como estas y como están todas ustedes y todos ustedes yo soy Milo soy un personaje si está aquí que quiere jugar conmigo pero estoy haciendo un haul Milo te quedas ahí te quedas ahí te vas a dormir la siesta conmigo perfecto bueno igual todo igual vasitos de lunares los platitos uy uy hay Alice la vela la ha cogido mira Milo mira que guay que divertida stop se acabó las velitas cogimos estas de colores miren que mona es que si algo se queda al suelo este perro es una auténtica aspiradora vale estate quieto Milo eso no es para ti ay Dios mío este perro que no me va a dejar hacer haul sino en la parte de arriba los platitos mira Alice super bonito pero las servilletas iguales y los vasos todo conjunto te amo y luego los platitos igual que los vasos y las servilletas el fotocall lo enseñamos antes ¿no? desde el centro comercial ¿sí no? vale bien y luego esto es para decorar para hacer como en la pared un fotocall feliz cumpleaños con globos dorados blancos y rosas y luego nada los vasitos iguales las velitas y ya estaría sencillito pero es que me encanta la deco mira los vasos Alba amo buenísimo y luego las velas velas de 14 por aquí y velas de 9 y ya estaría bueno pues así ha quedado la guirnalda con los globos creo que ha quedado muy bien ahí en la cristalera lo vamos a poner detrás de la mesa pero bueno ahí creo que queda más bonito detrás de la piscina y nada ahora voy a almorzar que no he almorzado por cierto y me he pedido para almorzar un poke que estoy in love con los poke está muy rico además puedes pedirlo sin gluten para que te pongan la salsa de soja sin gluten está riquísimo les voy a enseñar como me lo pido casi siempre vale pues le añado siempre arroz atún o salmón voy variando esta vez le puse atún mango tomate queso filadelfia a veces le pongo zanahoria y aguacate y ahora voy a comer que en un ratito ya llegan los invitados bueno pues así quedan las antorchas que les enseñé hoy hay una que no se ha encendido no sé por qué a lo mejor se nos olvidó quitarle una tirita que hay que quitarle y así quedan muy bonitas aquí fuera pues llegando a casa porque después del cumpleaños nos fuimos al centro comercial se me olvidó por completo contarles grabarles estaba como súper desconectada porque aquí la señorita la habían regalado la habían hecho un vale regalo y quería ir a canjearla así que su madre a las ocho y media de la tarde la llevó y ahora son las diez de la noche así que ya este día lo damos por finalizado cumpleaños uno superado con éxito estoy cansadísima ¿cómo de cansado estás tú? ¿cómo de cansado estás tú? yo estoy para acostarme ya estoy cao cao pero bueno ha salido todo muy bien que era lo importante aquí está Milo que les decía feliz noche hasta mañana Milo y mañana más adiós buenos días este domingo madre mía qué carísima tengo más dormida más hinchada ha cambiado la hora no sé ni qué hora es llevo un montón de rato remolaneando en la cama pero bueno vamos a poner buena cara a este día me siento super hinchada la cara así que voy a pasarme mi Lumia Spa mi contorno de ojos que es algo increíble porque es que te deja la piel ya preciosa y sobre todo descongestiona muchísimo esta zona y aclara muchísimo la ojera así que voy a por ello y como siempre los enlaces de todos nuestros productos los tienen en la cajita de descripción y si estás en otro país y quieres comprarlo pues me escribes un mensajito a esta cuenta en Instagram y te voy a llegar el enlace para que lo compres en el país desde que me estés viendo así que nada me voy pasando la Lumi y le voy contando cómo se presenta el día bueno pues aquí estoy con el dispositivo de belleza más premiado del mundo que es Lumi Spa y estoy haciendo mi rutina son 30 segundos por cada lado del rostro y les cuento hoy a mediodía vienen las invitadas de la niña mayor a celebrar su cumple las separamos por edad ayer fueron de la peque hoy son de la mayor y vamos a almorzar aquí vamos a hacer pizza bueno vamos a pedir unas pizzas en realidad no las vamos a hacer porque son bastantes y vamos a encargar unas pizzas que disfruten de la piscina de estar juntas de poner su música de hacer su paimesito bueno ustedes saben ¿no? de Vicente así que yo quiero prepararme ya y quiero ponerme cómoda me quiero poner ya el bikini y ropa de estar en casa cómoda pero mona para recibir los invitados pero a la vez ropa que me permita ahora pues estar de marujeo que es lo que voy a hacer hasta la hora del mediodía tengo que poner lavadora tengo que recoger ropa lo que viene siendo con cita de domingo para empezar la semana con la casa bien organizada y todo estupendo también me gusta ponerme a preparar los looks de la semana hoy más o menos como me miro en el vestidor digo esta prenda hace tiempo que no me la pongo esta la puedo estrenar porque el tiempo me lo permite y así pues intento también ya planificarme un poquito el contenido de Instagram de la semana o sea que los domingos son días como digo yo de zafarrancho de preparación de planificación y y de descanso también lo que se pueda claro porque para eso es el domingo así que nada Lumi está acabada me he enjuado la cara y seguimos y muy importante tonificar el rostro vale chicas aplicamos el tónico en las manos y de las manos damos así toquecitos para reequilibrar el pH de la piel que se desbalancea con la limpieza vale bueno para mí ha sido un antes y un después usar tónico en mi rutina yo antes nunca usaba tónico porque todos los tónicos que me ofrecían o que compraba yo para probar me irritaban me resecaban pero el pH balance no lo hace vale así que para mí es imprescindible en mi rutina y ahora voy a pasar a el accent vale al contornito de las ojeras para como verán aclarar descongestionar iluminar muchísimo y dejarla perfecta entonces yo aplico el contornito en los ojos y ya desde ahí cojo mi accent mira mi spa con el accent y son 30 segundos en cada ojito vale y les prometo que este masaje es lo mejor que te pasa de verdad es increíble como por la mañana ayuda a descongestionar aclara un montón ustedes están viendo como se está aclarando este ojo en comparación con este y descongestiona muchísimo para las que tienen bolsa producida por retención de líquido vale aquí les va a ayudar un montón a descongestionar esa zona y ahora pasamos al otro ojo y son otros 30 segundos yo a veces les prometo que por la noche estoy tan cansada que me lo paso un minuto sobre todo por la noche es como más en esta zona en la que notamos más pues más hinchazón y demás y por la mañana en la zona inferior 30 segunditos y listo y ahora continúo con mis cremitas que me voy a poner el serum de ácido hialurónico que hidrata increíble y la verdad es que está el clima bastante raro está el día súper seco lo noto muchísimo en la nariz sobre todo yo la necesito como un detector del tiempo antes de levantarme de la cama vale está el día sequísimo no hay ni una nube en el cielo está totalmente despejado como han podido ver antes que les enseñé y pasamos a la loción que es una loción que a mí me encanta porque igual se absorbe increíble es para todo tipo de pieles y es ligerísima huele bienísimo huele genial a limpio nutricencial es un olor a limpio a mí me cargan los olores florales dulces de las cremas no me gustan nada pero los olores a limpio me encantan y es muy sutil es un olor intenso ya estaría ya estaría mi rutina de hoy de domingo para enfrentar este día que va a ser muy guay bueno tía bueno aquí tengo a un perro enraladísimo o sea está de subidón Milo Milito aquí le ponemos todos sus juguetes y él lo disfruta a tope en esta terraza que tenemos aquí al lado de la cocina Milo hola buenos días buenos días buenos días es que no se puede ser más mimoso que ser más juguetón venga Milo ya lo irán conociendo pero Milo es todo un personaje pero es muy bueno toma 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 cógelo ahora me vas a dejar mal ¿no? sí ¿verdad? me deja mal Ale de verdad no hay derecho vamos ven cógelo muy bien muy bien muy bien está enralado aquí está el jefe el jefe 2 que le digo a Ale que está olfateando todo el césped claro todo el césped es nuevo se puso hace tres días ¿no? un domingo se puso el jueves y él es claro no lo dejamos salir mucho aquí fuera sino cuando estamos nosotros él accede a la terraza a la otra terraza que les acabo de enseñar entonces está olfateándolo todo y le estaba diciendo yo a Ale que para mí lo olfatea el césped nuevo tiene que ser como para mí entrar en Sara cuando pone la nueva colección igual y tiene razón un buen símil ¿no? sí quien dice Sara dice mango máximo dulce cualquiera 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 nos viene bien bueno y ayer por la noche que estuve en el centro comercial con Alejandra como les conté por aquí estuvimos en Calcedonia y aproveché que ella se iba a comprar un bikini y me compré yo también otro porque estaba como el remate final de las rebajas del todo ya estaban al 50% pero si comprabas tres prendas de baño te aplicaban el 70% así que aproveché me pillé este que tiene combinación de estampados con animal print y flores y es reversible totalmente o sea te lo puedes poner así o así al igual que la braguita te la puedes poner por la parte de animal print o por la parte de flores yo creo que hoy me lo voy a estrenar por la parte de flores y me encantó en su día creo que se lo vi a alguna influencer no sé si a Rocío Osorno o alguien que colabora con Calcedonia y me gustó pero es verdad que en temporada nunca lo llegué a ver o al menos no me di cuenta de que estaba en tienda y luego me compré también este otro en rojo que tiene también aro y aquí el lacito que queda muy mono este modelo y la braguita sí que es reversible o sea esto por dentro es marrón pero no es reversible y la braguita por dentro sí que es marrón y sí que puedes ponerla reversible aunque bueno a mí me gusta la parte roja y no creo que le dé la vuelta a este sí que lo utilizaré por los dos lados porque me gusta mucho por ambas partes pero me gusta más por la parte de flores y esa fue comprita de ayer y también estuvimos en Kiko y ahora bajo y les enseño lo que compré en Kiko que compré un par de cositas bueno pues esta es la situación actual ya me he puesto el bikini y el vestidito y aquí estoy organizando el vestidor y preparando los looks de la próxima semana aquí tengo ropa limpia que tengo que colocar ya está doblada pero tengo que colocar cada cosita en su sitio y es algo que es que me da una pereza de verdad entonces esta silla se va llenando a lo largo de la semana y a los domingos pues le pongo un poco de remedio la quito y seguimos y básicamente eso es lo que llevo haciendo en la última hora de mi día me puse un brillo que tenía por ahí Alejandra y deja este tono un poco blanquecino por si me van a poner pendiente también se los voy a enseñar porque no lo conocía la verdad pero ya tiene brillos de todo tipo colores y de todo es este no sé ni qué marca es Sense Pearl and Shine no tengo ni idea pero bueno deje este tono como perladito en los labios hidrataditos bastante cómodo me voy a poner pendiente ya mucho mejor así ay qué diferencia de llevar pendiente a no llevar no me digan que no bueno por lo menos para mí así que nada eso es lo que estoy haciendo queda como 45 minutos o algo así para que empiecen a llegar las invitadas así que voy a aprovechar voy a poner una lavadora que tengo ahí preparada para luego bueno estar un poco pendiente de ellas y demás aunque son ya mayorcitas no es lo mismo que ayer y poco más o sea poco más porque además tengo que editarles este vídeo y subírselos hoy así que nada voy a enseñarles las cositas de Kiko y creo que con eso cierro este vlog ya sé que les voy a enseñar por aquí que se las quería enseñar la semana pasada miren antes de mudarme antes antes bastante de mudarme me empezó a fallar la percha vertical que teníamos en la otra casa una percha vertical de roventa 360 estaba súper guay y ya no se las puedo enseñar porque ya no está porque se terminó de estropear nunca planchó cuando estábamos aquí entonces antes de mudarnos les digo antes antes muchos meses o sea es que puede ser hasta un año perfectamente me compré esta de roventa de viaje y pensé bueno cuando la grande la alta se me estropee tengo esta de comodín del público y me la puedo llevar de viaje porque esto se pliega y se mete en la maleta total que nunca me la he llevado de viaje y total que nunca la saqué de la caja la saqué la semana pasada de la caja y la estrené flipas o sea flipas con como plancha esto le pones aquí un poquitito de agua le enchufas le das al botón este y empieza a salir vapor a salir vapor que flipas y es la roventa access steam pocket le dejo el nombre escrito por aquí la compré en el campo en su día y les repito flipan o sea le planché un polo a Alex el viernes y flipo o sea en flipo así que ocupa poquísimo la tengo aquí siempre encima de la cajonera que tengo el vestidor preparado y cuelgo ahí en el toallero del baño que es alto bueno se lo voy a enseñar la tengo aquí colocada vale en esta cajonera entonces lo que hago es que la preparo le pongo agüita si este es el vestidor aquí tengo el baño y aquí en este toallero que ven que tiene la estructura esta pues lo que hago es que cuelgo aquí la percha con la prenda y empiezo a darle súper cómodo así que vamos que estuve con la percha alta arriba de ahí un montón de tiempo teniendo la solución en casa así que he solucionado y se los quería compartir porque el tema plancha sé que a muchas nos molesta mucho o al menos a mí me molesta mucho lo que es plancha lo que es planchar es que lo odio con todas mis fuerzas y de esa manera fenomenal saben las cosas estupendas por lo menos para las arrugas que yo considero saben que yo considero que están bien porque tampoco es que me preocupe mucho salir un poquito arrugada a la calle también les digo escuchen escuchen la juventud divino tesoro ahí hay ocho chiquillas metidas en la piscina gozándolo madre mía a ver si salen a comer y me doy un bañito también bueno espero que me escuchen bien y no escuchen tanto los gritos que están dando estas chicas están enraladísimas pero bueno les voy a enseñar las tres cositas que me compré ayer en Kiko y con eso cierro este vlog me fui a por este labial que ya lo tuve en su día así que lo quise reponer es un rosa súper bonito muy natural y es el tono 407 de la gama básica de labiales por así decirlo no son edición limitada ni nada es un rosa un nude un poquito más subidito más tirando o sea es un nude pero con un punto más de rosa que ahí me gusta muchísimo ese tono para el día a día y luego me compré también este perfilador que ahora para el invierno me parece muy bonito es un burdeo rojizo precioso bueno más que rojizo si burdeo tirando a a burdeo tirando a un punto bugambilla se ve mejor en la realidad se ve ahí lo ve más morado y en la realidad se ve más rosita y luego esto es una sombra de la colección nueva de navidad o sea ya están las cosas de navidad ya están las cosas de navidad ya y y tiene una sombra que tiene por un lado un stick en crema y por el otro lado en polvo y entonces puedes usarlas por juntas o por separado creo que venían cuatro tonos el que más me gustó fue este y uno topo pero sombras topo tengo bastante y esta es camel holiday premiere 01 es el tono este entonces tienes por un lado un camel tirando a doradito precioso miren que mono es y si le pones encima el polvito la sombra en polvo que es esta es este ¿no? y este es este o sea es como un efecto mojado bastante sutil pero si se lo pones encima queda como un tono camel como con destellitos rosas no sé si lo pueden apreciar este es con la sombrita encima ya el brilli brilli y me encantó así que esas fueron las tres cositas de Kiko Alex está echando la bronca al perro porque se ha subido al sofá en cuanto te despistas se sube al sofá pero cuando estamos delante no es como un niño chico ¿saben? o sea es muy gracioso así que bueno con esas tres cositas de make up cierro este vlog que espero ya les haya gustado les haya entretenido les haya acompañado por aquí se acerca de Don Alex estoy estudiando el vlog si quieres unirte hola que tal adiós pues nada no olviden darle a like suscribirse al canal cuéntenme si les gustan estos vlogs así como caseros del día a día sencillito porque tampoco hemos hecho ni un plan fuera de casa nada o sea ha sido un fin de semana de lo más casero y cumpleañero y bueno que si les gustan este tipo de vlogs que me lo dejen en los comentarios para animarnos y seguir grabándoles y nada que nos vemos muy pronto nos vemos cada día en Instagram no se olviden por la cuenta Gemabetancor ahí todos los días tienen contenido y por Videglowing también más centrada en belleza y emprendimiento ahora sí les deseo que pasen una feliz semana y les mando como siempre un besito enorme adiós y Gracias.